Hola, buenos días. Un día más. Hacía tiempo que no grabábamos un café con la sombra y ya me he decidido. Este año, con este Marte ya tan lanzado por Libra, estoy con todo mi guerrero activado. Así que ahí vamos y me he decidido a seguir con estos procesos de café con la sombra que son muy necesarios, muy interesantes, aparte de lo bueno que es el café. Lo importante es hacerlo con un amigo, sentarnos, como estamos haciendo hoy Mila Casanova y yo, una amiga, y a partir de ahí dialogar. Vamos a hacer un espacio, no muy largo, para que no se os quejéis, que luego se nos quejáis. Entonces, un espacito breve, intenso, como el buen café, de diálogo entre Mila Casanova, nutricionista holística, que ahora se va a presentar. Y ahora enseguida le dejo paso de voz a ella. Vamos a trabajar en esta sombra todo lo que tiene que ver con los procesos de salud, cuando no está alineada nuestra vida con nuestro propósito de alma, con todas las potencias y capacidades que este momento Sol, Virgo, y enseguida, enseguida, Luna, en Vistis, nos van a enseñar. Entonces, bueno, perdón, no, Luna, Luna es conjunción, conjunción, ya me estoy yo mareando. Así que ahí vamos. Un segundito que quiero poneros algo muy interesante, que aquí está, es cinco segundos. Y ya, porque si no, luego me lo cortan, que no me dejan. Entonces, bueno, os ha quedado claro, en un momento comprendí que el futuro ya está aquí. En este mood andamos. Así que desde aquí arrancamos este café con la sombra. Mila, chin chin, a ver que se vea. Chin chin con cafetito. Salud. Mucha salud para el mes de Viggo. Bueno, yo reconozco que es una infusión porque precisamente como empezamos ahora con Virgo, pues vamos a depurar un poquito el organismo, a darle ese espacio, ¿no?, a darle ese espacio, ¿no?, de descanso después de todo el verano, de haber estado permitiéndonos un poquito más, pues esa cervecita, esa tapita, esa playita estupenda con helaitos más de uno. Y, bueno, me presento rápidamente. Yo soy Mila Casanova, soy naturópata, no soy nutricionista, pero soy experta en nutrición holística, porque, bueno, además de tratar o acompañar a través de orientaciones alimentarias diferentes enfermedades, pues también hacemos un trabajo psicoemocional, ¿no? Completamos la parte física, digamos, con ese acompañamiento también terapéutico, sobre todo porque al final somos un todo. Tenemos nuestra parte, pues emocional y nuestra parte física y claramente cuando pasa algo a nivel físico hay que tratarlo, hay que hacerse cargo también un poquito. Podemos acompañar muchos tratamientos, pues ya sean médicos o naturopáticos o lo que sea, con hábitos diarios, que precisamente hoy vamos a hablar mucho de eso y paralelamente, pues bueno, atender un poquito a ver de dónde viene eso, ¿no? Porque, bueno, los naturopatas, siempre hablamos, las naturopatas, de lo que es la crisis curativa que nos trae la enfermedad, ¿no? No en sí algo que viene de fuera, sino es algo que, bueno, que nos ayuda a colocarnos un poco en nuestro sitio, ¿no? A darnos cuenta que está pasando y que algo, de alguna manera, tiene que cambiar para que haya mejoría, ¿no? Por lo tanto, tiene ese regalo, ¿no? Que entregarnos y cada uno tiene que descubrir cuál es el mensaje, es algo muy personal. Sí. Ay, no te oigo, Axel. Ahora, ahora, el equilibrio, el equilibrio, la homeostasis corporal se recupera cuando volvemos a corregir, a rectificar aquello donde estábamos sin darnos cuenta inconscientemente, pues desequilibrados. Entonces, pues sí, estamos en ese mes, Mila. Tú sabes que yo acompaño procesos desde la astrogenealogía, la mirada sistémica. Entonces, me encanta el conjunto que ofrecen estas tres herramientas tan potentes como el Enneagrama, como cualquier otra Reiki, tantas cosas que nos ayudan a avanzar y a comprendernos y a sanarnos, como tú bien dices, mejor. Por favor, lo más bello de la astrología o de la mirada sistémica es que nos ayuda a comprender que somos sistema, que somos un todo, somos fractal, somos holograma, somos mandala. Cuando comprendemos e integramos todas las partes desde un lugar sano, el holograma está funcionando con toda su plenitud. Cuando no, es cuando realmente hay partes de nuestra vida, de nuestro ser, que nos empiezan a llamar la atención. Eh, estoy aquí, mírame, escúchame, no me estás escuchando, hay una parte que has dejado fuera o que estás ocultando. Todo eso son los momentos síntoma, los momentos crisis, que también tú nombras, donde el cuerpo, como recipiente sagrado, no tiene más remedio que pararnos muchas veces para que tomemos nota y recuperemos el equilibrio que se haya perdido. El tema siempre es el mismo, Mila, estamos desconectados. Estamos desconectados de este planeta en el cual vivimos, estamos desconectados de los ciclos, estamos desconectados de la naturaleza. Hemos llegado a un punto como citizens, como ciudadanos urbanitas, que nos hemos creído que el ser humano está totalmente por encima de todo aquello que es el ciclo natural de la vida. Y es imposible. Entonces, claro, constantemente la vida nos vuelve a colocar en ese lugar humilde, humano y humilde, de no, tú eres parte, tú eres una parte, no eres la cabeza pensante y aquí el rey del mambo, no, 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 perdona. Tú eres un habitante y que cumples una función y luego te vas, ¿eh? Así que no te subas tanto la cresta. Y en esa desconexión, pues nos hemos desconectado, como tú sabes, porque acompañas procesos de la comida, de la comida de temporada, de todo aquello que tiene que ver con nuestra salud holística. Nos hemos quedado solo con una mirada cientificista que tiene partes muy interesantes, muy necesarias, muy buenas, pero deja afuera un montón de aspectos que son súper importantes. Nos hemos desconectado de los ciclos de las estrellas dentro del sistema solar, que estamos dentro de un sistema, que no somos, que la Tierra no es el centro del universo, que no somos el ombligo del universo, por favor. Hola, ¿nos despertamos ya, por favor? No somos el centro del universo, no somos, el humano no es el centro de todo, ni el planeta Tierra es el centro alrededor del cual gira la vida. No, tú estás dentro de un sistema, un sistema que tiene siete superplanetas personales, en total diez contando los transpersonales, pues casi veinte contando todos los asteroides. Asteroides, no esteroides, ¿eh? Que nadie se me confunda. Asteroides. Y todo eso forma parte de un ciclo que es tu vida. Como humano integrante de este planeta, estás moviéndote, sepas o no, moviéndote con unos ritmos. Tú tienes tu propio biorritmo, la Tierra tiene el suyo. Y en la medida que vamos avanzando, los campos energéticos necesarios de los planetas y del sistema solar van moviendo sus cuerdas, ya sabéis, cuántica, teoría de cuerdas. Mueven sus cuerdas para forzar que el proceso evolutivo de este planeta en el cual nosotras vivimos siga. El universo es evolución. Entonces, en la medida que estamos conectados con todo esto que he nombrado, imagínate, qué gran conciencia. En estos últimos años, ¿qué es lo que se más se ha despertado, Mila? Pues la conciencia, porque está ahora no en Tauro, la conciencia del planeta, los animales. Muchos hemos dejado de comer carne compulsivamente como yo comía o mis padres comían en la hipatia. Comemos cosas con una conciencia de que es un ser vivo, que hay sufrimiento, que hay dolor, que hay una serie de abusos y de hormonas y todo lo que hay ahí. Cuando tienes esa conciencia activada, tu ser, ¿cómo no va a manifestar salud? Cuando no está activada, es un hámster dentro de una rueda, repitiendo, repitiendo, repitiendo. Empiezan a aparecer síntomas. Te hacen una analítica y empiezan a aparecer 20.000 cosas que está usted haciendo mal. Pero si como súper bien, como de todo. Ya, es el problema que come de todo. Totalmente. Además, si me permite comentarte, has hablado de muchísimas cosas, que precisamente la holística es esto, es la interrelación de todo con todo con el todo. O sea, todo está interrelacionado. Pero es cierto que al final todo es de dentro hacia afuera. Hay un orden también. Es importante darnos cuenta porque ahí nos podemos perder un poquito. Cuando empezamos a interrelacionar todo, es como a veces para algunas personas difícil de conectar, ¿no? Esa información. Pero cuando colocamos ese orden, ¿no? Y empezamos ese orden precisamente, pues con nuestros pensamientos, porque eso que pensamos influye en lo que sentimos, con nuestras emociones, porque esas emociones van a influir también a, digamos, a cómo accionamos, ¿no? A cómo nos tratamos, cómo nos cuidamos. Y por lo tanto, esa forma de cuidarnos va a afectar directamente a nuestra parte física, a nuestro cuerpo y tal. Entonces, a medida de la conciencia que tenemos de cómo nos cuidamos nosotros y nos queremos, es, digamos, la medida que tenemos para cuidar a los demás y para darnos a los demás. Entonces, cuando sentimos un desorden interno, muchas veces se refleja también exteriormente, ¿no? Y en esos momentos es muy bonito como hacer esa parada ahora que tenemos, que tú lo sabes, tantísimos planetas retrogrados, que a mí me encanta porque, como tú decías, son transpersonales y es un momento como muy interior, ¿no? Un momento de reflexión, de darnos cuenta de patrones que seguimos repitiendo o incluso cuestiones que ya estamos saliendo de ellas y que, bueno, que ya las llevamos de una manera más liviana, ¿no? Pero de alguna manera la energía está lenta. A mí me gusta también, aparte con esta entrada de otoño, es como que viene todo al pelo, ¿no? Pero es cierto eso, lo bonito que es poder darnos ese tiempo de reflexionar y darnos cuenta de que, perdón, que claramente podemos cambiar cosas, ¿no? Que podemos hacernos cargo de pequeños cambios, que no significa que yo tenga que cambiar como persona porque nuestra esencia es nuestra esencia, sino esos pequeños cambios que detecto, que repito, y no me hacen bien, ¿no? Y a nivel, por ejemplo, del sistema físico, totalmente relacionado, pues, el mes de Virgo tiene que ver con el intestino, ya lo sabemos, estamos en un momento también de cambio de ciclo, en nada, ya entramos en el equinoccio de otoño, ¿no? Por lo tanto, bueno, ya empezamos con cambios de alimentos también, cambios de cocinado, cambio energético, venimos de un momento de estar muy hacia afuera en verano, como decíamos antes, la infusión, poquito para limpiar el cuerpo, ahora estamos en ese tránsito, ¿no? De, venga, entramos en el frío y en este momento como que hay que equilibrar bastante las emociones porque la tendencia mucho es, venimos de una euforia, entre comillas, ¿no? De viajar, de movernos y tal, y volvemos a esa rutina que nos requiere un orden, nos requiere una atención y muchas veces pues no tenemos ganas de parar, ¿no? Es como que ahí hay que hacer un freno, poner freno de mano y entonces ese es el tema, ¿no? Aprender a hacerlo de una manera que sea un tránsito, que sea una forma, digamos, ¿cómo sería la palabra? Orgánico, natural. Orgánico, sí, que podamos equilibrar lo que es la energía hacia afuera y hacia adentro. No se trata ahora de que toda la energía vaya hacia adentro, sino que vayamos intercalando y reduciendo un poquito la energía que viene de fuera, incrementando la que nace hacia adentro. Y aquí los hábitos son muy importantes porque es cuando tenemos esa energía, además, se siente en el aire, está todo el mundo en plan organización. Virgo para mí es orden, yo lo tengo además en Saturno y en el Nodo Norte. O sea, yo lo tengo ahí. A Saturno en Virgo, tienes a Saturno en Virgo y al Nodo Norte también. Y al Nodo Norte también. Mucha estructura evolutiva en esta encarnación, así que... Totalmente, ahí me dedico a lo que me dedico, además totalmente relacionado a casa 6, ¿no? Todo lo que es los hábitos y todo esto. Bueno, yo tengo mi carta ahí que no paro de estudiarla, yo soy una súper fan de la astrología y súper seguidora, ¿no? Y estudiosa, porque la verdad me encanta. Pero bueno, volviendo al tema, me gustaría dar algunos consejos prácticos. Sí, pero bueno, espera, al final, lo daremos al final. Al final vamos a hacer unos tips, ¿vale, Mila? Daremos unos tips para ayudar a que la gente vaya integrando todo esto nuevo que está sucediendo a nivel energético, ¿te parece? Fíjate que has tocado un tema que yo quería renombrar y poner aquí en la palestra. Virgo es nuestro sagrado de orden y de hábito y de rutina. Y entonces, fijaros, fijaros, porque ahí sí que podéis veros y pillaros cómo es vuestro cotidiano. Porque en tu cotidiano, desde que te levantas hasta que te acuestas, lo que vas a ver es tu filosofía y tus creencias y tu vida espiritual. Si está, aparece en todas tus rutinas. Si no está, también. Entonces, qué luz poder poner ahí, decir, ¿cómo es mi rutina diaria? ¿Qué es lo que haces cuando te levantas, cariño? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo segundo? Yo, meditar. Bueno, primero café, número uno, porque sin café yo no existo. Dos, meditar. A partir de ahí, empiezo a trabajar. A partir de ahí, si puedo, deporte. Entonces, vas mirando. ¿Qué hay detrás de todo eso? Tu filosofía de vida, tus creencias, tu amor, como decías, ¿verdad, Mila? Tu autoamor, cómo tú te nutres. Entonces, cuando cocinas, ¿cómo cocinas? Yo hace un año conocí a unos chicos que tienen una casa de retiros y el que cocinaba decía, yo si estoy enfadado no cocino. No cocino. No, porque lo que haga con esa energía la voy a meter en la comida. Y esa comida me la voy a meter por la boca. Y esa comida va a ir a mi intestino. Y entonces, la energía. Ay, ¿qué es eso? Es que yo lo de las energías. Perdona. Todo. Todo es energía. Así que si esto de las energías no te suena, ponte a estudiar. Porque no hay nada que no sea energía. Frecuencia y vibración. Si estás enfadada, no comas. No cocinas. Efectivamente. Entonces, fíjate lo importante. Vamos a hacer un checking primero. Pero mi sagrado virgo, mi sagrado virgo, mi sagrado cotidiano, mi sagrada rutina, ¿cómo es? ¿Qué refleja? Ahí te puedes ver. No hace falta que hagas muchos estudios. Mírate en tu vida. Yo siempre le digo a la gente, no te vayas a mirar las estrellas primero. Primero, mírate tú. Y de ti vamos a las estrellas. Pero desde mí, desde cómo estoy hoy. Si yo siento que hay algo que no está bien, entonces miro y comprendo, integro. Aquí arriba resuena aquí abajo y aquí abajo resuena ahí arriba. Pero no voy a ir, ahí voy a mirar a ver cómo está hoy Marte. Espera. ¿Cómo estás tú de acelerada? ¿Cómo está tu voluntad? ¿Cómo está tu deseo de conquista? ¿Cómo está tu deseo de llegar a alguna meta? ¿Tienes metas? Ahí tienes a tú, tú Marte. Tuyo. Tuyo. Tu virgo. ¿Qué está pasando con tu virgo? Pues mi virgo, me suena a una película valenciana, el virgo de Bizanteta. Entonces ya risa pura. El virgo en ese sentido, pues es el virgo, es la parte virginal, ¿no? El himen. No, no es ese. Mira, no mires ese virgo. Mira tu zona virgo. Tu zona virgo, en este momento de tu vida que ya llevamos el jueves 23 grados del sol, has tenido un momento seguro de darte cuenta qué hábitos, qué procesos, cómo es tu digestión, cómo son tus procesos digestivos. Buenos, malos, regulares. Ahí ya te está dando la vida un montón de pistas. Tú ahora nos profundizas ahí. Nos está dando pistas. Porque mercurio, en virgo, es un selector. Hay una parte de ti que está haciendo una búsqueda súper importante de aquello que quizá no te hace bien. Entonces, ¿tú estás conectada con eso? Es que si no nos conectamos con nuestro cuerpo, qué difícil es que podamos entender otras cosas. Lo primero que yo necesito es estar conectado con el ciclo de la vida. Si yo no estoy conectado con esto que está sucediendo en el planeta en el que yo estoy con los pies en la Tierra, pues, ¿cómo voy a sentir nada más? ¿Cómo voy a sentir nada más? Claro que va a entrar el otoño. Claro que va a entrar. Pero si tú estás en la ciudad tomando, iba a decir una marca que no voy a decir, excitantes y cosas así todo el día, toda hora, todo el día, toda hora, todo el día, toda hora, te aseguro que tu cuerpo no está conectado. Para que tú puedas conectarte, tienes que salir un puntito, un puntito. Haz un poco de retiro, haz un punto de silencio, vete el domingo al monte, pon los pies en la Tierra, vete al mar, escúchate y a partir de ahí seguimos. Totalmente. Adelante. Bueno, la verdad es que es muy interesante todo porque has nombrado también el tema de no comer cuando está uno excitado, cuando está triste, cuando está eufórico, ¿no? Y fíjate que nuestra sociedad normalmente, vamos a celebrarlo, vamos a hacer una comida, ¿no? Estamos por ahí, venga, vamos a comer. Entonces, siempre hay detrás una euforia y tal, ¿no? Y esto es una parte súper importante. Ahora, precisamente, que estamos en Virgo con el tema de que su órgano regente es el intestino, sobre todo el intestino delgado, bueno, y el grueso me parece que también, ¿verdad? Vale, claro, van unidos. Entonces, fíjate que el sistema digestivo en la parte está totalmente conectado con el sistema nervioso. Es, digamos, el aparato, digamos, el aparato digestivo es el más sensible de todos. Entonces, cualquier emoción, cualquier conflicto interno, sobre todo el tema del estrés, de todo el cortisol que se va generando durante el día, afecta muchísimo a las digestiones. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día hay un gran problema con el tema de la inflamación. Incluso se ha llegado a poner, entre comillas, de moda el tema del SIBO, que no deja de ser, bueno, pues una afección del sistema digestivo en el que aparecen muchísimos síntomas, pues como son inflamación, flatulencia, gases, estreñimiento, diarrea, bueno, todo lo que está relacionado con una afección en el sistema digestivo, ¿no? Diferentes síntomas. Entonces, yo observo por los pacientes, las personas que vienen a mi consulta, y al final casi todos tienen en común una cuestión, y es el estrés. El estrés o el sistema nervioso de alguna manera en desequilibrio, ¿no? Por preocupaciones, por algo que están sufriendo internamente, o simplemente por el ritmo de vida. Entonces, aquí yo una de las pautas principales que pongo es ese cuidado en la masticación. Primero, crear el momento de la alimentación, sobre todo cuando ya hay inflamación, cuando ya hay problemas, el hecho de crear un ritual a la hora de comer. O sea, esto muchas veces se cambia absolutamente la digestión y el proceso digestivo, ¿no? La asimilación y todo lo que viene después, ¿no? El hecho de decir, venga, ahora voy a comer, porque llegamos a casa, preparamos la comida, me siento, pum, y empiezo a comer. No, pues me siento, pongo el plato, hago tres respiraciones profundas, me centro en que voy a comer. Yo aconsejo también oler la comida, porque ahí ya empiezan también a segregarse los jugos gástricos, y es una manera consciente de decir, bueno, voy a hacer el acto de lo que es comer. Y ya empezamos a masticar. Y es muy importante como sentir que ya está bastante triturado el alimento y ensalivado para después tragarlo, ¿vale? Si seguimos esta pauta y comemos de esta manera, tenemos muchísimos beneficios, no solamente a nivel digestivo, que por supuesto es el principal, sino también a nivel del sistema nervioso, a nivel de que comemos precisamente lo que necesitamos. No vamos a comer de más, porque al estar con estas pausas, en las que yo también recomiendo hacer respiraciones, también hay gente que me dice, pero Mila, ¿que me voy a parar en medio de la comida a respirar? Digo, sí, porque aunque hayamos hecho esas tres respiraciones antes, a veces el nervio o el ritmo continúa. Entonces, si tú te observas en medio de la comida, que sigues acelerada o acelerado, pues te paras y vuelves a respirar, y vuelves de nuevo a masticar y tal. Este ritual es fundamentalísimo. Hay otras cosas que también son muy importantes, porque claro, hemos puesto un orden ahora en lo que es el aire, sería el primer alimento, la respiración, luego viene el agua. El agua realmente no se debe consumir durante la comida, porque aquí diluimos jugos gástricos, y esto es otra cosa que ocurre muchas veces y que genera mucha inflamación. Hablamos de agua, pero hay personas que beben cerveza, que beben vino, que beben refresco, eso ya ni te cuento, ¿no? Porque además incluyen gas, levaduras, y todo lo que va a repercutir en esa digestión, porque al final todo se mezcla. Hacemos un primer plato, un segundo, un postre, y el sistema digestivo lo entiende como un todo, que viene junto, porque todo se mezcla. Por lo tanto, esa parte también es muy importante. Y luego, a la hora de la nutrición, yo como naturópata trabajo muchísimo la combinación de alimentos. Además de que cada nutrición es personalizada, porque hablamos de que depende de la edad, depende del metabolismo, depende de la situación personal, depende de muchas cosas, el tipo de afección que trae, síntomas. Después, el hecho de combinar los alimentos es algo fundamental, porque esto también crea un orden en la digestión. Aquí hablamos, digamos que esto viene de lo que es la ciencia higienista, que es muy antigua y viene de los primeros naturópatas. Y para mí es súper efectiva, porque aquí también, como buen virgo, coloca ese orden a la hora de comer. Y no mezclamos sobre todo proteínas, grandes proteínas con hidratos, no mezclamos dulces con grasas, y hay una serie de combinaciones que no son tan complejas, la verdad, pero sí que es cierto que tenerlas en cuenta nos cambia la vida. A mí me cambió la vida. O sea, yo desde niña tenía inflamación, tenía bastantes gases, no podía tomar nada con gas. Bueno, yo soy cáncer de signo, entonces el estómago es mi órgano, por lo tanto yo tenía un estómago, como era sensible, pues también mi cuerpo lo revelaba. Entonces, para mí fue un cambio de vida absoluto. Y después eso, pues, estar muy atenta a qué proceso estoy viviendo, porque ese es el que también, en el intestino, precisamente la inflamación, todo esto que hablamos, ahí es donde, como tú decías, se absorben los nutrientes, incluso cuando viene el alimento, pasa por el estómago, llega al intestino, y el intestino lo que hace es, a través de las vellosidades, absorbe los nutrientes, los convierte en sus aminoácidos, en sus glúcidos, con la glucosa, y lo que es ácidos grasos, para después que pasen a la sangre, ya pasan al hígado, y el hígado, bueno, ya los convierte, o los utiliza inmediatamente, o los reserva, ¿no? Para luego darnos los nutrientes que necesitamos. Y por otro lado, hay otro, coge lo que necesita, y lo que no lo desecha, que ahí ya entra lo que es el intestino grueso. Efectivamente. Entonces, ahí empezamos a ver las afecciones, ¿no? ¿Qué afección tengo? ¿Es del intestino delgado? Es decir, ¿hay algo, algún pedazo de mi vida, que no soy capaz de absorber, o que simplemente me está afectando, en este presente? Y yo, en vez de decir, bueno, me está afectando esto concretamente, siento que me afecta todo, porque eso es muy de intestino delgado, y creo que también tiene que ver con Virgo, ¿no? Virgo es como que en vez de fijarse en el detalle, o sea, se fijan en... Se pierde en el detalle. Se pierde en el detalle, exacto. Le cuesta como la mirada global, ¿no? Se queda en el árbol y no ve el bosque. Eso se ocurre mucho. Fíjate, Mila, al hilo de lo que comentas, qué importante, porque ahora la ciencia ha descubierto, el siglo XXI, que el intestino, que todo el aparato digestivo, también es el segundo cerebro, ¿no? Es el lugar donde más... ¿Dónde más? El tercero... El tercero. Porque el primero es el cerebro, el segundo es el corazón... Y luego el aparato digestivo intestino. Ahí tenemos a Mercurio en Virgo, claro, es que cómo no va a ser un cerebro, cómo no va a ser una fuente, cómo Mercurio recaba toda la información que tú procesas, es tu procesador. Yo, como tengo en Géminis, tengo un RAM de... Es un celerín, yo soy celerín. Entonces, claro, el que tiene más en Virgo es ese proceso de intestinalmente, como tú estás nombrando ahora, esto lo puedo digerir, no lo puedo digerir, ¿qué hago con esto? Y enseguida es ese proceso de absorción de toda la información. No solo tienes cinco sentidos, compañera, compañero, tenemos muchos, muchos. Y este Mercurio, desde ahí, te envía más información. en la medida que vamos conectándonos con nuestros cuerpos, con todos ellos, no solo recibimos información corporal, que es una de las grandes cosas que, bueno, yo el jueves grabaremos La Luna Nueva, Irene Paje de Bastos y yo, ya me escucharéis y a ella, y verás que va por ahí el tema. Este tema del futuro que ya está aquí, este tema de que estamos avanzando en una serie de comprendernos que somos mucho más que un cuerpo físico. Estamos tan acostumbradas, Mila, tan acostumbrados, o sea, que solo lo único que existe es esto. Solo existe esto. Entonces, bueno, afortunadamente esto, que es un recipiente magnífico, nos da muchísima información, pero no solo somos cuerpo. Es que el axis es virgopistis. Es que si no recibo información sobrenatural, información más allá, oculta, no visible, que es mía, si no la incorporo aquí, siempre ando con unos síntomas corporales virginianos que inevitablemente te van a llevar a lugares de enfermedad, porque hay una parte que no estamos descubriendo. Entonces, guau, qué importante, qué importante. Sí, sí, y además pienso también que hay una parte del cuerpo, como tú dices, que es muy importante tomar conciencia en el sentido. Habitamos poco el cuerpo, ¿no? Estamos mucho en la mente, incluso en las emociones, bueno, en ese estrés que hablamos, que todo es para mañana, todo es para ayer, que diga, y ya hay bastante conciencia, ¿no? De, oye, debo de parar, voy a tomarme las cosas más tranquilas. Yo no sé si es la edad, pero es verdad que yo en consulta vienen muchas personas, 90% de mis pacientes son mujeres, la verdad, pero vienen muchas chicas jóvenes, ¿no? Y tienen ya una conciencia que es alucinante, ¿no? Es como que el estrés lo quieren sacar de su vida, intentan contar su vida de una manera completa para poder nutrirse a todos los niveles, pero intentando no entrar en esa rueda de háster que hablábamos antes y de ese estrés, ¿no? Y tomar conciencia. Y una de las cosas que le interesa mucho es eso, el tema de la nutrición, el tema de habitar el cuerpo, la interrelación que tú hablas ahora, ¿no? De esa parte física con esa parte de mi parte emocional, que en muchas ocasiones, cuando hablábamos antes del intestino, qué pedazo no acabo de integrar o de asimilar o, o, pues, metabolizar de alguna manera, a veces tiene que ver con el sistema, ¿no? Nosotros que, que bueno, que somos expertos en lo que es sistémica, ¿no? Y trabajamos en eso, me parece una clave fundamental porque entramos en un programa muchas veces que no es propio y por lo tanto estamos repitiendo un patrón sin ser conscientes y llegando a estados de ansiedad, de preocupación, de culpa y de muchísimas emociones, de miedos, etcétera, que nos mantienen acongojados, conmovidos y que esto está afectando directamente, pues, eso a nuestra nutrición y, o sea, a nuestro sistema digestivo y a todo el cuerpo porque después cualquier otro síntoma también se refleja, ¿no? Con, con estos desequilibrios a nivel emocional y psíquico, pero, como estamos hoy en el sistema digestivo vamos a hacer más hincapié ahí y entonces cuando observamos el sistema y somos capaces de dar las gracias, honrar, incluir, aceptar, sobre todo, ¿no? Esa visión que nos ayuda a tener esa paz interna porque, para mí, la sistémica es una vuelta de calcetín porque también estamos muy acostumbrados, los que ya estamos tiempo en este tema de las terapias y tal, hacernos muy responsables de lo que nos ocurre que claramente tenemos parte, o sea, formamos parte de lo que nos ocurre pero también a veces traemos pues eso heredado, ¿no? Y el verlo y el incluirlo, aceptarlo y poder darle a cada, poner cada cosa en su lugar otra vez ese orden orden, orden, otra vez ese orden que es final. No salimos de ahí, no podemos salir del orden porque sin orden no hay plenitud, es que es así. Sí, sí, es la palabra de mi vida y yo vengo del caos, ¿eh? Aviso. Bueno, es que ambos se complementan si no hay virgo es orden y pistis es caos porque necesariamente hemos de volver ahí, soltarlo todo definitivamente y como buena sopa pistiana disolver todo nuestro ser para volver luego a otra encarnación en Aries. Ese es el camino, o sea, que el orden y el caos es un complemento necesario. Los axis son opuestos complementarios, entonces está muy bien, sí. Lo último ya para terminar te quería comentar el tema de este tema del intestino, ¿no? Que muchas veces ocurre, pues eso, que decimos que estoy cargando, qué tal, y es como mirar también, ¿no? Que estamos cargando, que debemos de incluir y observar, ¿no? Y hacer este completo que es, yo me hago cargo de lo que puedo, que es ordenar mis hábitos, tener, como tú dices, esa conciencia de qué hago cuando me despierto, qué voy a hacer, porque también la organización es interesante, cuando yo tengo organizado mi menú, o aunque no sea súper estricto, ¿no? Pero sí un poco visualizado, ¿no? ¿Qué voy a comer, esos alimentos de temporada, qué me va pidiendo el cuerpo, pues ya un poquito más de calor, ¿no? Alguna sopita, alguna cremita, entonces, bueno, voy organizando un poco también mi despensa, qué alimentos son los que voy a utilizar diariamente, qué alimentos utilizo ocasionalmente, pero eso, ¿no? Que sobre todo, pues tengan una riqueza en verduras, en frutas, que son los alimentos que nos alcanzan. Guerra, claro. Guerra, semillas, o sea, arroz integral, quinoa, luego evitar el trigo, porque el trigo ha desarrollado muchísimas glutamina y entonces, al final genera como una especie de barrera en nuestro intestino que afecta bastante, afecta esas vellosidades, ¿no? Que hablábamos antes que son las que absorben los nutrientes y, bueno, también la riqueza en fibra, es decir, si podemos consumir ciertos alimentos ecológicos, que eso es una cosa que yo recomiendo porque hay personas que dicen, está muy caro, ya claramente se está equilibrando porque tal y como están los precios, no hay mucha diferencia entre ecológico y normal, pero además de eso es una inversión porque yo siempre digo, lo que te gastes en una buena alimentación evitas medicamentos, ¿no? Y evitas después otro tipo de medicina y, bueno, el hecho de comprarlo ecológico es porque, como tú hablabas antes, hay muchos pesticidas, hay animales, pues que eso, que están plagaditos, los pobres míos, de hormonas, de medicación, entonces, bueno, cuando compramos ecológico, por ejemplo, el arroz integral, hay mucha gente, yo lo compro en el Mercadona, bueno, pero es que el Mercadona lleva precisamente el arroz integral, lleva su cáscara, por lo tanto, ahí tiene más pesticidas que un arroz blanco, entonces, cuidado, cuidado con estas cosas porque si consumimos integral, que sea ecológico para asegurarnos de que no lleva esos pesticidas y luego las fibras a nivel de la fruta y de las verduras, pues también, si son ecológicas, bien lavadas, también, porque no significa que no pueda llevar algún parásito de la tierra o lo que sea, pero sí que es importante el hecho de comerlo con piel, que es lo que nos va a aportar esa fibra, entonces, claro, si lo compramos, hay cosas que vale la pena comprar en el Mercadona en cualquier lugar, pero hay otras que consumimos más diariamente que son más alimentos medicina y que está muy bien comprarlo ecológico, ¿no?, invertir ahí un poquito. No hay mejor médico, ¿verdad?, que el alimento cuando comemos bien, no me acuerdo quién era el filósofo que nombró esto, que es la base, ¿verdad?, de la medicina, Hipócrates, exacto. Que el alimento sea tu única medicina. Sea tu única medicina, pero claro, ese alimento lo llevamos a todos los cuerpos, que el alimento que entra por aquí sea tu única medicina, que el alimento que entra por aquí sea tu única medicina, que el alimento que entra por tus emociones sea tu propia medicina y que el alimento que entra por tu vida espiritual sea tu mejor medicina. Si todos tus cuerpos están bien alimentados, tú estás en plenitud. En plenitud quiere decir homeostasis, equilibrio, perfecto, salud, plenitud, a tope. La gasolina estará a tope en tu coche y pueden pasar miles de cosas, porque en nuestra vida van a pasar miles de cosas, pero tú estás en tu sitio con los pies en la tierra. Eres el que tienes el poder. A ver, ¿lo has regalado? Recupéralo. Hemos regalado nuestro poder, Mila. El empoderamiento no es una cosa de inclusión femenina, es una cosa de inclusión humana. Recupera tu poder, y tu poder es que tú eres el dueño de tu vida. Tú. Nadie te tiene que decir que tienes que comer. Si tú te escuchas, bueno, en este caso es lo que estamos hablando. Si tú te escuchas, si tú estás en contacto con tu intestino, con tu cuerpo, tú lo vas a saber, si es que el cuerpo no te va a parar de enviar cosas. No te lo tiene que decir ninguna gran superficie, ni compra tres por uno, ¿para qué gastes dinero en ellos? Y a la vez ya te meten marketing para que entres y lo primero el dulce, lo segundo no sé cuántos. Y tú estás ahí, pero todo automático, comprando, comiendo, comprando, comiendo. Te sientas a la mesa y yo a veces voy aquí a un vegetariano en Valencia, que me encanta, que es el primero, voy a hacer publicidad, se llama La Ayuna. Y además, más astrológico no puede ser. La Ayuna, pues ahí. Y tú ves a la gente que está sentada en su mesa con el móvil, viendo una serie o haciendo cosas. Y además, ¿no eres capaz de estar a solas contigo mismo mientras comes? ¡Ostras! En cinco minutos se han levantado y se han ido. ¿No puedes respirar, como dice Mila, tres veces, veinte veces, veinte? Es importantísimo ese momento. Para que la tele cuesta o las cosas que te están metiendo, que también es energía y que también es violencia muchas veces. Mega violencia. Ultra violencia, porque todos son desastres, todos son malas noticias, todo es tristeza, todo es abuso, todo es todo. Así es el este del miedo. Es, vamos, el meternos miedo hasta la última célula de tu intestino. ¿Puedes desconectar, por favor, tu móvil? Esa tiene que ser la frase de cada familia. Media hora antes de comer y media hora después de comer. ¿Puedes dejar el móvil lejos? Y a partir de ahí, estar presente, si estás con tu pareja, para ti y para tu pareja, para tus padres, para tus hijos. Presente. Presencia. Estar aquí ahora. Respirar el momento y disfrutar de esa comida, de lo que sea. Este es el camino que entiendo yo, es pura consciencia, es transformación de la consciencia. Y yo entiendo que ahí vamos a seguir en ese caminito un tiempo donde el planeta, nuestra querida Gaia, nuestra Gea, nuestra, llámala como quieras, planeta azul, como te salga del ping-ping, este planeta en el que vivimos todes, aquí no va a parar de llamarnos la atención a que cuidemos esa consciencia. Consciencia animal, consciencia vegetal, consciencia humana, consciencia global. Y a partir de ahí, pues, seguramente podremos seguir evolucionando. Si no, es más complicado. Es más complicado. Además, de alguna manera, las víctimas somos nosotros mismos cuando nos alejamos de nuestra propia naturaleza, que está muy relacionado también a cuando nos alejamos de la naturaleza en sí. Porque cuanto más cerca estamos de la naturaleza, de alguna manera, más absorbemos también esas vibraciones, esa energía que aporta en nuestra propia naturaleza. Y entonces, bueno, cuanto más nos alejamos, pues más creamos ese ámbito para la enfermedad, para el desequilibrio. Y, bueno, todo esto que has comentado del móvil y tal, no dejan de ser adicciones. O sea, estamos en un mundo muy adicto, tanto a nivel visual, ¿no? Con el tema de, bueno, hay mucha contaminación visual de los sentidos, a nivel digestivo, a todos, ¿no? Entonces, bueno, perdona, se me ha ido ahí la gargantilla. Pues eso, como que tenemos esa responsabilidad, cuando tú has dicho, tenemos que hacernos responsables, ese es tomar al adulto, ¿no? Realmente. Aquí volvemos a la interrelación. O sea, cuando de alguna manera yo busco algo para evadirme, es porque estoy escapando de algo que no quiero ver y que no quiero sentir. Y me asusta, ¿verdad? Que nos asusta, que nos aterra, que creemos que hay ahí algo que no vamos a poder con ello. Efectivamente. Entonces, inconsciente. Entonces, nos vamos hacia el móvil para entretenernos, para no pensar, nos vamos a ver series, nos ponemos, nos vamos a beber alcohol, yo que sé, hay un montón de fórmulas, ¿no? A comprar, en fin. Entonces, cuando yo tomo conciencia de que estoy haciendo eso para no pensar, para tal, y lo hago, es diferente a cuando lo hago de manera inconsciente. Entonces, para mí lo primero es tomar conciencia y decir, vale, estoy haciendo esto. Luego, darme cuenta que es de eso que estoy huyendo. Voy a tomar un poquito de agua. Es de eso que estoy huyendo. Porque al final no me estoy haciendo caso. Entonces, si no me hago caso a nivel interno, es más difícil también que me haga caso para cuidar mis hábitos, para cuidar mi cuerpo, ¿no? Entonces, muchas veces hay que ir al fondo de la cuestión. Yo tengo pacientes que vienen como claramente a hacer un cambio de nutrición, de tal, y luego no son capaces de ir incluyendo ciertas cosas. Entonces, ahí es donde nos metemos en el trabajo personal, efectivamente, y ahí descubrimos cuál es esa parte en la que no me estoy dando atención. Y bueno, muchas veces, bueno, ya sabemos que aquí la raíz es mamá y papá, pues al final quién no me dio atención genera una desvalorización y al final soy yo la que no me doy esa atención, ¿no? Porque al final todo lo que nos pasa fuera, lo que nos hacen otros o sentimos que nos hacen otros, al final es lo que hacemos con nosotros mismos, ¿no? Cuando yo me observo en una relación de amistad, por ejemplo, en la que veo que no me tienen en cuenta en tal, es como me voy hacia adentro donde yo no me tengo en cuenta aquí, ¿no? Y ahí... Es que es sagrado. Espejito sagrado, desde ahí es donde vamos a utilizar ese poder del que tú hablas, ¿no? A retomar ese poder de decir, oye, si soy yo la que no me estoy haciendo caso en esto, voy a hacerme caso en esto y entonces ya recupero y todo cambia lo de fuera porque al final es así de mágico, ¿no? Y bueno, y tomar... Vamos a cerrar, Mila, vamos a cerrar porque llevamos una hora. Pues ya está. Lo que sí quiero proponer, bueno, estoy haciendo ahora un... Voy a hacer un taller, ¿vale? De limpieza de hígado, ¿vale? Lo hacemos en comunidad, se hace a través online, es un acompañamiento, se hace un webinar, digamos, una clase que dura unas tres horas y luego ya nos vamos acompañando en todo el proceso, ¿vale? Lo digo porque como es online puede hacerlo pues personas de Valencia, de Madrid, de Barcelona, es más, tengo personas ya de fuera y bueno, que entren en lo que es mi Instagram, ¿vale? Para... Que no sé si lo pondremos por ahí, pero bueno... en la cajetilla lo pondréis si quieres tu teléfono para que te hablen por WhatsApp. Todo eso lo metemos ahora al final en la cajetilla para subirlo a YouTube y a los medios que consideremos. Sobre todo porque es que el hígado es un órgano fundamental. O sea, mientras tengas tu hígado sano tienes sano. Entonces, para que veáis la relación que hay entre hígado y por supuesto estómago, intestino delgado, intestino grueso, o sea, todo el tema de inflamaciones, de SIBO, como llaman ahora, de todo estreñimiento, diarrea, o sea, por favor, vamos a atender a esa parte interna y vamos a hacer una limpieza que estamos en el momento. Así que bueno. Y además, fíjate que el hígado es Júpiter. Así que es la letra Gimel en Kabbalah, así que ya la pondremos también para que la gente la tenga ahí delante y que vaya trabajando dentro de nosotros todo el proceso de elevación de la conciencia y que ayude a esa depuración contigo. Pues muchísimas gracias, Mila, por estar ahí, por contarnos tanta sabiduría que tú y yo resonamos porque hemos sido compañeros de clase, ¿verdad? Y que tenemos ese punto de mirada mandálica, holográfica, fractal, sistema que tanto nos gusta. Yo, lo último es simplemente recordaros que esto tiene mucho que ver con la luna. Todo lo que sea alimentación, nutrición viene de mamá o de quien nos dio de comer fundamentalmente. Entonces, mucho de lo recibido en el vientre, mucho de lo recibido a través de la nutrición de mamá se ha quedado muy instalado en nuestro inconsciente. Entonces, bueno, pues hagamos un trabajo que es lo que nos dedicamos Mila y yo, de bajar a ese subsuelo, mirarlo con amor, honrarlo y poder decidir qué quiero hacer con esto que he heredado. Somos herencia, no soy otra cosa que mis ancestras, mis ancestros, no puedo ser otra cosa. Soy ellos, los amo porque gracias a ellos estoy aquí. Pero ahora yo, desde mi poder personal, desde mi sabiduría natural, decido, agradezco porque firme un convenio, firme un contrato, pero todo contrato y todo convenio tiene un día final. Hay una disolución de contrato, siempre. Entonces, qué bien poder llegar a ese día con consciencia, darte cuenta, dejar ese paquetito en el lugar que siempre tuvo que estar y tú darte media vuelta y dirigirte hacia tu propia vida con tu soberanía natural, a tu propia familia, a tu propia madre o padre interior. Entonces, ese es el caminito. Si os resuena, llamadnos. Tanto el teléfono en la dirección de Mila como el mío, lo vais a tener ahí, ya la sabéis, los que me seguís, los que seguís a Mila, ya nos conocéis y los que no, bienvenidos a nuestros canales. Así que, desde ahí, ¿verdad? nos despedimos con esa invitación a que sigan avanzando con nosotros o con quien cada uno mejor resuene, pero que avance en este proceso de transformación de la conciencia. Un besito. Encantada, gracias. Gracias a ti. Gracias.